Son cosas que mi mente no entendía Decía que por dentro me mataba y no existía En un lazo fue donde afloran mis sentimientos Si quiero más fuerte es que los malos pensamientos Mi vida ahora es neta, he enfocado lo mío Porque por mí pasa este destino Ya sé que anhelé desde niño Y pienso que tenía que lidiar con el demonio Por eso ahora yo doy fe en mi testimonio Con KDF San Felipe en el laboratorio Y pensamientos de llegar por todo el territorio El invasor de hip hop se ha estornado Como un tornado, me siento liberado Su pensamiento bueno, su pensamiento malo Me lo tomo a la ligera, sigo siendo fiel a mi labisera Dicen que esta vida es pasajera Hip hop, escríbelo, descríbelo, yo hago puro hip hop Esta jacultura se volvió como un pujizo Pensamiento colectivo, decidí bajarme en esa esquina Te jugo los vitales con mi liga Cachativa, barra y tajamo y pana De la noche a la mañana tengo pensamientos liberales Me llegan los recuerdos de todo tipo Pero siempre yo recato lo positivo Lo negativo siempre deja una enseñanza Pero estamos más que claros Existe una balanza Y los tropiezos a veces no son por los cordones Y el que piensa es diferente Que me de sus razones Y las respetaré porque son tus decisiones Pensamientos van, pensamientos tienen Son tus decisiones que la mente a veces tiene Tu templanza está, en el corazón siempre va Así es tu fortaleza que no pierdas la humildad Pensamientos van, pensamientos tienen Son tus decisiones que la mente a veces tiene Tu templanza está, en el corazón siempre va Así es tu fortaleza que no pierdas la humildad Pensamientos van, pensamientos tienen Son tus decisiones que la mente a veces tiene Solo pensamiento, cuántos fueron los que me dijeron que eran de finales Y nunca estuvieron cuando yo estuve privado Pensamiento de un par de luchador que guerrea por su hija Ella es la princesa de papá, solo el sentimiento con mi corazón Con invasión rapera a mi lado que no para Esto es underground de la noche a la mañana Tantiago reprose el loco churro Letras del barrio para el estudio A clan en el beat, dímelo, dímelo Pensamiento vienen y van, a veces me confundo con el gin chan Pero difícil contenerse cuando la casa hay que llevar el pan Todo lo hago de corazón, no me interesa lo material Laboratorio, fluye emoción, no me he zafado de lo ilegal Pero, hablo con alguien todos los días en el espejo Rápido me crece barba, rápido vivo y me pongo viejo Todos los días me esfuerzo, pero la meta la siento más lejos Pero de frente aparece un ruchito, un león en el reflejo Y siento que no te miento, solo cuestión de hacerlo bien Solo cuestión de tiempo, a veces caminando triste, a veces contento Pero pensando siempre rápido, nunca ando lento Lo de finales, las finales se los lleva al viento Pero un hermano se define en los malos momentos Yo no me escapo del problema, yo no me atormento De cabros chicos compañeros, problemas los enfrento Pensamientos van, pensamientos tienen Son tus decisiones que la mente a veces tiene Tu templanza está, en el cora siempre va Así es tu fortaleza, que no pierdas la humildad Pensamientos van, pensamientos tienen Son tus decisiones que la mente a veces tiene Tu templanza está, en el cora siempre va Así es tu fortaleza, que no pierdas la humildad El laboratorio Aclaré en el beat Invasión rapera Locos churros Pensamientos King Muy bien La unboxión Laaha Chic ší K La 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 Gracias por ver el video.